Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal. ¡Aplausos! En el día de hoy, y como ya leyeron en el título de este video, fui a hacer compra, porque no les puedo decir que fui con la intención de grabar decoración de Navidad, simplemente fui a hacer compra en Walmart y me llevé la sorpresa de que ya tienen un montón de decoración de Navidad, o sea, ropa, cosas para la casa, árboles, luces, letrero, de todo, de todo, de todo, de todo. Así que yo tenía el presentimiento de que algo así podía ocurrir y por eso me llevé la cámara conmigo. Pero si usted quiere saber y ver qué tal, qué conseguimos, qué vimos y si compramos algo, pues mire, siéntese ahí, póngase cómodo, échese para atrás, trepe las patas, las dos, por favor. Y ahora sí, vamos a ver este video. Como les dije en la introducción de este video, ¿verdad?, la razón principal por la que estoy aquí es porque vine a hacer compra, pero pues no quería como que encontrarme cosas de Navidad y después no grabárselas y arrepentirme. Hasta ahora no he visto nada, pero estoy en el área de ropa para los niños y aquí vi, déjame ver, ah, mira, aquí, mira esto, mamita. Para llamar de Navidad, este vale $16.48, se trae dos, miren qué lindas. Y la verdad es que están bien chulas, son de esas que son bien calientitas, o sea que si usted vive en un área bastante frío, este le va a encantar. Estoy viendo otras cosas que no son de Navidad, pero que tienen así todo el flow como navideño, como que estas las ropitas y las telas que se utilizan en esta época. Este vale $9.99. Miren, en esta parte de aquí tienen gorros y guantes. Por ejemplo, si en esta Navidad usted va a pasar frío o a ir a algún lugar que sea bastante frío o usted vive en un área que es frío. Mira, para los niños, para que sea como divertido. Mira este qué lindo de Elmo. Ok, ok, esta es la parte en la que usted se muere de amor y yo también. Miren estas payamitas para los bebecitos, pero también para los nenes más grandes. Vienen de la misma tela, pero de dos piezas. Y esta está bellísima. Y chequéate esta. Esta sí que me encantó para Adrienne. Es de Toy Story, pero como si fueran Knot Trackers. De Navidad. Esta está en $8.98. Esto no es payama, esto es más ropa para vestir. Pero es de Navidad también. Hay de cero a tres meses, pero también en esta parte de aquí hay otras que son más grandecitas. Veo hasta 5T. Me empiezo a emocionar porque empiezo a ver cosas más lindas. Miren, estas están en $9.99. Y es como la tela que les decía. Que así son los cuadritos, como este. Este estilo se utiliza mucho cuando llega el invierno. Y aquí en Walmart hay mucha variedad. O sea, mira esta qué bonita. Como para el Día de Acción de Gracia. Entonces esta de acá abajo pues ya se ve como más navideña. Ok, yo necesito que usted se desmaye allá en su casa. Miren esto. O sea, esto trae la blusa de manga larga, la falda y las medias negras. Qué cosas más preciosas. Este vale $16.99. También hay como de varios colores. Por ejemplo, mira. Esta viene pero con la camisa roja. Y la faldita negra. Y las medias rojas en la parte de atrás. Mira, los leggings son como de cuero. No puedo, no puedo bregar. Es demasiado lindo. Mientras más yo camino, más cosas bellas me encuentro. Dime algo. Están demasiado bellas. Mira lo que acabo de encontrar. O sea, mira esto. Es un conjunto que trae el hoodie de JJ. Y también viene el jogger. Este vale $15.98. Y está súper bello. Y la tela se siente tan suave. O sea, este no lo voy a comprar. Pero es demasiado bello. Miren también lo que conseguí. Estos coats que son así bien puffy. Yo no sé cómo ustedes les dicen. Así como bien gorditos. Están en $22.99. Y vienen con estos diseños. Miren este qué lindo de dinosaurio. Wow, están bien bien de juguete. Y me encontré con estos muñecos de JJ. Que son navideños. Vamos a ver qué hay que hacerle. Aquí. Estoy en el área de las telas. Hay telas bien bonitas. Pero también hay telas navideñas, mira. Y ya se vienen como unos pedacitos que ya están cortados. Para que sepa que ya hay. Pero lo que sí me gusta y veo que hay aquí son Pascuas de Navidad. Hay rojas y también hay blancas. Las blancas me encantan. Siempre me han gustado mucho. Siento que se ven como elegantes. Miren, aquí hay más Pascuas. Y más de estos que son para decorar. Yo no sé cómo se llama esto. Pero si usted sabe, por favor, déjelo en el área de los comentarios. Porque así nos ayuda a nosotras. Las que no sabemos cómo se llama esto. Ok, chiquillas. Hemos llegado. Ok, no hay muchas cosas. Pero hay cosas bien bonitas. Así que las vamos a ver por encimita. Hay varias decoraciones así de arbolitos. Mira. Estos que son como gorditos. Y suavecitos. También hay algunos letreros. Como este que dice Joy. Están estos de Snowman. Que me parecen súper bonitos. También están bien suavecitos. Hay Nutcracker. Que ustedes saben que yo soy súper fan de los Nutcrackers. Y siempre trato de comprar uno para la Navidad. Esos están muy lindos. Miren este letrero tan bello. Que dice que creas en la magia de la Navidad. Ay, mira. Hay un calendario. Este vale $14.98. Y es un calendario de estos que te dice cuántos días falta para Navidad. También hay arcos para poner en las puertas. Miren qué lindo esto. Dice Merry Christmas. Y tiene bombillitas. También este está bien lindo. Pero este letrero me encantó. Esto pesa un montón. Yo no sé si es que esto está hecho de madera o qué. Pero pesa un montón. Y se ve súper bonito. Hay varios ornamentos para los árboles de Navidad. Miren qué lindo es este. De dinosaur. Hay otros que son más como para las niñas. De unicornios. O de dinosaurios azules. De verdad que hay cosas bien bonitas. Mira, si usted quiere decorar este año rosado. Y color oro. Pues aquí hay muchas opciones. Entonces, miren. Este es como el flow. Que me gusta para este año. Yo no sé si voy a poner ornamentos en el árbol de Navidad. Pero me está gustando mucho esto. Me llama mucho la atención. Siento que es como una Navidad más asociada a la naturaleza. Y todo está bien lindo. O sea, detalles en madera. Cosas que tienen metal. Cosas que tienen animalitos. Eso es como que el flow de este año. Estas coronas a mí me encantan mucho. Y todos los años como que sacan una más bella. Mira, este año hay también hasta azules. Hay unas que son más cremitas. Doradas. Estas que son más tradicionales. También hay otras que quizás no tienen como tantas cintas. Pero se ven bonitas igual. En esta parte de aquí hay adornos para que usted ponga encima del árbol de Navidad. Miren, en casa tenemos un sombrero hace mil años. Ustedes siempre me preguntan. Es bastante similar a este. Pero mira, este año hay muchas opciones. En esta parte de aquí vemos las famosas botas que los nenes dejan, ¿verdad? Para que les echen regalitos o dulcecitos o cualquier detallito. También aquí están las faldas que se le ponen a los árboles. Mira, ahí esta que está en color vino, azul. Arriba hay violeta. Aquí hay una que me llama mucho la atención. Esta que es del Reindeer. Hay unas botitas que son más elegantes, más de brillo. Y otras que son más como para los niños. Aquí podemos ver que hay una amplia variedad de árboles de Navidad. Hay de todos los tamaños, de los que son súper altos. Otros que son más bajitos. Algunos que vienen con luces. Otros que no vienen con luces. Mira, este blanco viene con las luces de colores. Este dorado está bello. O sea, si tú tienes algún negocio, que sé yo, tú haces uña. Tienes un negocio de pestañas. Tienes tu propia tienda de ropa. ¿Tú te imaginas que las clientas lleguen y se encuentren con esta pelota de árbol? No, 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 no. Mira, aquí hay más. Otros que son así bien, tú sabes, bien gordos. Con mucha hoja. Este me encantó. Este vale 189. Es bastante grande. Este no tiene las luces. Sí, mira, sí tiene las luces. O sea, tiene las luces y pareciera que es como que tiene nieve. Miren esto. Esto sí que me encanta. Esto sí que me encantaría comprarlo. Miren, ahora tú también, aparte, o sea, si tú no le quieres poner falda a tu árbol, le puedes poner estas cajitas. Miren qué linda. Esta vale 24 dólares. Esta es más como de madera. Entonces, en la parte de abajo la tienen en blanca. Miren qué bella. Pero, ahí sí yo, ay Dios mío, que Dios me ayude. Necesito como que comprar el árbol primero y luego la caja. Porque tú te imaginas que yo compré esta caja y después no consigue el árbol y me tenga que coger la caja y meterme dentro de ella a vivir. Pues, ¿qué voy a hacer yo con eso después? Pero está bella. Gracias. Gracias. La verdad es que las tentaciones fueron muchas, pero no compré nada de decoración de Navidad. Simplemente compré tres cositas para Adrienne que, aunque algunas no tienen nada que ver con Navidad, como fueron compras de este viaje, se las voy a mostrar. Lo primero es este jogger. Yo no sé ni cuántas veces yo le he comprado este jogger a Adrienne porque han sido muchas. Esto cuesta bien barato, creo que cuesta más que $3.97. Él lo tuvo en la talla de Newborn, del 0 al 3, del 3 al 6, del 6 al 9, 12. La tuvo de 18 meses y en esta ocasión se lo compré en talla 2T. De allí también escogí este otro. Este es más como para salir. Es otra tela. Este es más caro, este es más caro. Este cuesta $4.99. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Me encantó este colorcito. Este quiero poner solo el día de acción de gracia. En la parte del frente tiene bolsillos. Son bolsillos reales. Y tiene estas tiritas que realmente están ahí de adorno porque no, no balan. No, 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 no. No funcionan. Simplemente están ahí para adornar. Este también es en la talla 2T. Y lo último. Yo le mandé un mensaje de texto a Josué con una foto y le escribo como que, ¿qué hago? Y él me dice, pues cómpralo porque está bien bonito. Y la verdad es que está bien lindo. Este suéter que es de JJ. Este costó $12.98. Lo escogí en la talla de 18 meses porque la talla 2T le quedaba, o sea, es bastante grande. Y yo quiero que esto lo use esta Navidad. Miren qué bonito. Después que yo compré esto, yo he visto esto cuchuscientas veces en Instagram. Hay de Mickey, de Spider-Man. Esta, este, de JJ. Hay un montón, así que usted vaya. Dese la vuelta si usted está buscando algo para sus niños para esta Navidad. Que va a encontrar cosas bien, bien, bien bonitas. Y ya. Estas fueron las compras. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a la gente que está suscrita a este canal. Y si usted todavía no se ha suscrito, suscríbase. No le cobran nada de nada de nada. Que Papá Dios me los cuide y nos vemos en un siguiente video. Bye.